Gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sepas Que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad De sentir amor Hoy hace cantar A mi corazón La felicidad Me la dio tu amor Hoy vuelvo a cantar Gracias al amor Antes nunca estuve así enamorado No sentí jamás esta sensación La gente en las calles parece más buena Todo es diferente gracias al amor La felicidad La felicidad De sentir amor Oh, 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 oh oh, 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 ¡Gracias!